Arreglo para después de... Me van a partir la madre para que lleguen físicos. Me van a partir la madre para que lleguen físicos. Esta madre se va a romper. ¿no es la delina? No, no, no. No voy a dejar mi físico. No, no, no. Vamos alzar con el carajo. No voy a dejar mi discípulo, no voy a dejar mi discípulo, no voy a dejar mi discípulo. Señores, estoy buscando la vida para trabajar. Estos señores no quieren llegar a un diálogo, no quieren un diálogo ni nada quieren. No quieren llegar a un diálogo, son violentos que quieren violencia en Campeche. Quieren violencia en Campeche, estos señores. No voy a dejar mi discípulo, no voy a dejar mi discípulo.